¿Te gustaría aprender a ganar dinero con ChatGPT? En este video voy a compartir contigo 3 formas de ganar dinero con esta herramienta que puedes comenzar a utilizar esta misma semana. Antes de empezar, quiero dejar claro que esto no se trata de ninguna fórmula mágica, en la que vas a ganar dinero sin hacer absolutamente nada. Eso realmente no existe, si alguien te vende, pues esa idea te está mintiendo. Son 3 formas de ganar dinero con ChatGPT que realmente funcionan muy bien, pero tienes que trabajar. La número 1 es ganar dinero como redactor. Esto funciona muy bien, porque de hecho yo hace 8 o 10 años más o menos, cuando comencé en esto de los negocios por internet, yo comencé de esa forma, generando ingresos, siendo redactor para algunos blogs, para algunas personas que tenían blogs. Y en ese momento, en los mejores meses, yo podía ganar hasta 800 o 1000 dólares, y en los peores meses podía ganar 200, 300, hasta 500 dólares. Entonces, por eso digo que yo sé que funciona. Y hoy en día, con la tecnología y con ChatGPT, esto se hace todavía más fácil. Paso número 1, regístrate en sitios web como Workana.com, Freelancer.es y Fiverr.com. En estos sitios web, lo que hacen las empresas o los emprendedores, es buscar personas que les puedan ayudar con la reacción, ya sea para algunos blogs, para redes sociales o bien para algunos ebooks. El paso número 2, es buscar proyectos dentro de estas 3 plataformas, en donde estén buscando reactores para diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, acá, quiero mostrarte aquí en Workana, Workana.com, y te das cuenta que acá dice contenido de danza, ¿verdad? Dice, hola, buen día, busco un redactor para reactar contenido de danza, ¿verdad? Entonces ya están, pues, si te das cuenta, es una forma de ganar dinero. La idea es dividir las tareas y pues ya empieces a explicar un poco más en qué consiste el proyecto, ¿verdad? Entonces aquí dice cuánto están dispuestos a pagar, dice 50, 100 dólares, ¿verdad? Obviamente aquí, pues, tú entras en contacto con esta persona y, pues, ya hacen una negociación y ven, pues, si te conviene y ya puedes comenzar a generar dinero. Pero aquí ya te puede ganar de 50 a 100 dólares, únicamente con este proyecto. Aquí dice, 16 artículos para blogs de sitios web. Dice, hola, requiero el apoyo de un redactor con conocimiento en búsqueda de palabras claves y optimización SEO. Entonces aquí es un poquito más especializado, pero si aprendes esto también puedes generar un buen ingreso. Aquí también dice, se precisa redactor para trabajo de forma recurrente. Mira, interesante, dice, reacción de artículos para varios blogs. Mira lo que te decía. Y aquí dice que el pago es 500 a 1,000 dólares. Si te das cuenta, lo que yo te decía, es posible ganar hasta 1,000 dólares mensuales con este tipo de trabajos, ¿verdad? Y aquí tú puedes seguir buscando y hay muchas opciones. Obviamente, si estás en las tres plataformas, vas a encontrar más proyectos en los cuales puedes trabajar. El paso número 3 es ir a ChatGPT y comenzar a crear este tipo de contenidos. Obviamente va a depender, pues, el tipo de contenido que te han pedido, pues, las personas, ¿verdad? El nicho. Pero digamos que te pidieron, pues, un contenido sobre, vamos a suponer, salud. ¿Sí? Que tienen un blog de salud. Un sitio web de salud. Y, pues, constantemente están subiendo contenido sobre esta temática. Entonces, lo primero que tú puedes hacer, si las personas ya están en la temática, pues, ya sabes realmente sobre qué va a ser el contenido. Podríamos que hasta dices, no, quiero que me hagas 10 artículos sobre 10 temas diferentes de salud. Vamos a ver qué tal. Bueno. Entonces, tú puedes empezar por eso y le puedes decir aquí a ChatGPT, dame una lista de 10 ideas para crear contenido para un blog, por decirte algo. Un blog sobre, y le dices el blog, pues, ¿de qué es? Sobre salud. ¿Ya? Ok. Entonces, ya ChatGPT comienza a generarte la respuesta y te das cuenta, empieza con la primera. Los 10 mejores alimentos para una dieta equilibrada y saludable. ¿Ok? Luego la segunda idea dice, 5 consejos para mantener un estilo de vida activo y saludable. ¿Ok? Las otras respuestas todavía no las ha dado porque está como que se quedó congelado ChatGPT. Bueno, ahí las acaba de dar. Y te das cuenta, tiene las 10 respuestas. ¿Verdad? Entonces, tú puedes comenzar a crear contenido sobre las 10. Entonces, digamos que vamos a crear contenido sobre la primera. Vamos a copiar esta. Ok. Le voy a decir, quiero un artículo, ¿ya? Un artículo para un blog de salud sobre la siguiente temática. ¿Verdad? Entonces, aquí tú vas a copiar la temática que acabas de seleccionar. ¿Verdad? Entonces, colocas aquí. Listo. Vamos a ver aquí. Perfecto. Y comienza a darte la respuesta en base a lo que tú le acabas de pedir. ¿Ok? Ahí como te digo, está demorando un poco. Listo. Ahí están los 10 alimentos. Entonces, tú con ese contenido, pues ya comienzas a trabajar de esta manera. Paso número 4. Una vez que tienes todos los artículos que te pidieron, ¿verdad? Antes de enviarlos, te recomiendo revisarlos. ¿Sí? Revísalos y ve si puedes mejorarle algo. Yo siempre hago esto. Yo no me conformo con lo que me ha hecho de ChatGPT, sino que siempre agarro ese contenido, lo copio en un Word y comienzo a ver qué le puedo mejorar para que el contenido sea todavía más original. Y el paso número 5, que es algo que te recomiendo y que muy pocas personas hacen, es una vez que tengas ese contenido, antes de enviarlo, por favor, puedes pasarlo por este sitio web. ¿Sí? Copyleaks.com. Este sitio web lo que hace es básicamente, tú pegas el contenido que tienes y lo que hace es, a través de inteligencia artificial, detecta si el contenido está duplicado o no. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque si bien ChatGPT te puede dar un contenido muy interesante, puede ser que ese mismo contenido se lo dé a otras personas. Y si esas personas no hicieron ninguna modificación del contenido y lo publicaron tal cual, como se los dio ChatGPT, pues el contenido cuando tú lo publiques va a ser duplicado. Si bien tú lo parafraseaste, que es lo que yo te recomendé, pero siempre puedes pasarlo por una herramienta como esta, para que te garantice de que cuando tú envíes el trabajo en WorkCana o el sitio web donde estás trabajando, realmente sea un contenido en calidad, la gente te paga, te da una buena calificación y eso te permite conseguir más clientes. La segunda forma de ganar dinero con ChatGPT es creando e-books. Llevo más de tres años vendiendo productos digitales, entre ellos he vendido muchos e-books y por eso sé que realmente funciona muy bien y es un negocio muy, muy rentable. El paso número uno es elegir el nicho para ese e-book. Si no tienes idea de qué nicho va a trabajar o qué nicho es rentable, tú puedes venir a ChatGPT e incluso le puedes pedir que te ayude con eso. Le puedes decir, dame una lista de los 10 mejores nichos para crear un e-book y venderlo por internet. Entonces aquí ChatGPT comenzarte una lista de 10 ideas, ¿verdad? Le pasa lo que tú le acabas de pedir. Ahí ya comenzó desarrollo personal y te dice que dentro del desarrollo personal puede ser autoayuda, superación personal, motivación, éxito, productividad, salud y bienestar y te dice dieta, nutrición, fitness, yoga. Si te das cuenta, te da 10 ideas y aparte de las 10 ideas te da como otras sub-ideas. Es decir, que tienes como 20, 30 ideas en las cuales puedes crear un e-book. Entonces tú ya decides pues cuál nicho vas a trabajar y puedes comenzar con el siguiente paso. Ahora que elegiste el nicho, pues vamos a pasar a comenzar a crear la tabla de contenidos, ¿verdad? Entonces digamos que voy a crear un producto sobre cómo curar la ansiedad. Entonces yo le puedo pedir a ChatGPT que me ayude con la tabla de contenidos de este nicho, ¿verdad? Entonces le digo, dame una tabla de contenidos para crear un e-book sobre cómo curar la ansiedad de forma natural. ¿Verdad? Y lo que hace aquí pues el robot, esta herramienta es comienza a darme pues esa idea, esa lista de ideas, esa tabla de contenidos. Si te das cuenta, aquí ya me acaba pues toda la tabla de contenidos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de estos puntos es un capítulo. Entonces por ahí tenemos el capítulo número 1 que es el capítulo de introducción, ¿verdad? Luego el número 2 que dice Entendiendo la ansiedad. Y no solo te da el capítulo, sino aparte te da como que más contenido dentro de ese capítulo, ¿verdad? Luego te dice el número 3 es diagnóstico y autorevaluación y te va dando todo. Para este ejemplo me dio 10 capítulos, 10 ideas de capítulos. Entonces ya está bastante interesante, ¿ok? Entonces ahora, ¿cuál es el paso número 3? El paso número 3 es comenzar a agarrar cada uno de estos capítulos, ¿verdad? Estas ideas que me acaba de dar y pedirle que expanda más. Entonces por ejemplo yo le digo expande o desarrolla, desarrolla el capítulo 1 y le pongo introducción lo más detalladamente posible. Entonces, ¿qué hace? Comienza a desarrollarme ese capítulo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es el capítulo número 1 y aquí abajo comienza a trabajar y comienza a desarrollarlo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con cada uno de esos capítulos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí por ejemplo si te das cuenta dice aquí empieza capítulo 1, introducción y comienza. Luego da la bienvenida, luego explica qué es la ansiedad, luego aquí pues la importancia de abordar la ansiedad de forma natural y diferentes temas interesantes, ¿verdad? Dice los objetivos del libro, como es la introducción y aquí te comienza a dar los objetivos del libro y qué es lo que vas a lograr. Y así como te lo dije, una vez que tenemos eso copiamos esta información y le damos a un Word o un archivo ahí en Google Drive donde tú quieras, ¿verdad? Y luego hacemos exactamente lo mismo con el segundo capítulo. Le digo que me expanda un poquito más esa respuesta, copio ese capítulo, lo pego en Word y voy con el capítulo 3 y así sucesivamente con los 10 capítulos. Ya que tengo todos los capítulos listos es revisarlos, ¿sí? Como te lo dije pues anteriormente mi recomendación no es que copies lo que te ha hecho a DPT y lo vendas así o lo utilices así, no, sino que lo revises y veas que puedes mejorar. De repente tú le puedes agregar algo que puede complementar y hacer todavía el ebook algo mucho más valioso, mucho más original. Y el quinto paso es comenzar a vender este ebook. Realmente para esto hay muchas formas de hacerlo. Aquí en el canal he hablado de distintas maneras en las que yo he vendido productos digitales, pero incluso la tercera forma de ganar dinero te puede ayudar a vender este mismo ebook. Y esa tercera manera de ganar dinero con ChessyPT es creando scripts para videos de TikTok. Y ahora te voy a explicar cómo funciona y por qué es que realmente puedes ganar mucho dinero con esto. Aquí te estoy compartiendo una cuenta de TikTok bastante interesante que utiliza esta metodología que te voy a enseñar para que veas que realmente funciona, ¿ok? Esta cuenta se llama Psicología Femenina y aquí quiero que observes tiene 1.4 millones de seguidores. Esto es una locura, ¿cierto? Ahora, te voy a enseñar los videos que ellos hacen para que te des cuenta que son videos simples, ¿sí? ¿Por qué quiero enseñarte esto? Porque muchas personas cuando les hablo de crear contenido en redes sociales piensan que les estoy hablando de crear contenido súper profesional y no, la verdad es que no. Entonces mira, vamos a poner un video. Sabes que estás a punto de perder a tu chica cuando hace esto, cuando te demuestra amor hoy pero poco tiempo después te demuestra todo lo contrario. Esto quiere decir Rey que no sabe cómo cortar contigo. Si quieres aprender a ser un dios en la cama con las mujeres, tengo un libro en mi perfil que te ayudará. O sea, ¿te diste cuenta? O sea, los videos son realmente simples, usan voz de inteligencia artificial, una voz que tampoco está muy bien hecha, la pronunciación está mala y a pesar de eso, mira cuántos seguidores tienen y mira los videos, tienen videos de 36 mil reproducciones, aquí tienen videos de 11 mil, 12 mil, 16 mil, pero como suben mucho contenido, mira, tienen uno de 116 mil reproducciones y básicamente son millones y millones de las producciones que han tenido entre todos los videos. Ahora imagínate lo siguiente, ¿cuántas ventas de ese ebook están haciendo? Si te diste cuenta también tienen un ebook con Hotmart que es una de las plataformas que yo utilizo para vender productos digitales, ¿verdad? y que tú también puedes utilizar y ¿cuántos dineros están haciendo? Seguramente muchísimo, por lo menos están haciendo 5 o 10 ventas al día, por lo menos, ¿ya? Imagínate eso y con tráfico orgánico, es decir que no están invirtiendo absolutamente nada en publicidad. Entonces, pues yo te digo que funciona muy bien. El paso número uno para comenzar con esta estrategia es elegir un nicho. Ya lo viste, aquí pues estas personas están hablando sobre seducción, ¿verdad? Pero tú puedes escoger cualquier nicho. Si no sabes qué nicho escoger, igual como te lo expliqué en el paso anterior, ¿verdad? En el punto anterior, tú puedes pedir la Chayipiti que te ayude a escoger el nicho, ¿verdad? Entonces, una vez que tú ya tienes el nicho, pues ya vamos al siguiente paso que es pedir la Chayipiti que te dé una lista de frases. Entonces, digamos que yo voy a hacer frases sobre, ¿qué se me ocurre? Vamos a ver sobre riqueza. Estoy inventando aquí el nicho, ¿verdad? Entonces, le pido a Chayipiti, dame una lista de cinco frases. Tú le puedes pedir todas las frases que quieras, ¿verdad? Pero, pues yo voy a pedir cinco para que sea más rápido. Una lista de cinco frases sobre riqueza, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ahí comienza a trabajar y me las da. Una vez que yo tenga esas frases, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esas frases y voy a ir a crear unos videos simples como los que acabas de ver en esta cuenta, ¿verdad? Entonces, me da la primera, la segunda y pues me va a dar las cinco que le pedí, ¿verdad? El tercer paso una vez que tengas lista las frases es ir a Canva.com y crear los videos. Esto es realmente fácil, no te voy a explicar pues cómo usar Canva desde cero. Hay muchos tutoriales que lo explican bien, pero simplemente le das donde dice clic, le das clic en crear un diseño, busca donde dice TikTok, videos de TikTok y te va a crear pues otra pantalla adicional ya con el formato del video de TikTok para que tú comiences, ¿verdad? Lo interesante de Canva es que tú tienes varias opciones de video. Obviamente, si pagas Canva Pro vas a tener más opciones de video, ¿sí? Entonces, si puedes hacerlo te lo recomiendo. Realmente, es algo que utilizo muchísimo. Entonces, aquí tú buscas sobre cualquier tema, realmente, pues no importa, digamos que vas a buscar sobre el tema de salud que tú vas a trabajar en el nicho de salud y aquí te aparecen todos los videos, mira, todos los videos que hay sobre salud. Tenemos que hacer este video de esta persona que está haciendo creo que una sentadilla, ¿verdad? Entonces, tú aquí lo que puedes hacer es comenzar a cambiar el texto aquí, mira, cambias el texto, ¿por qué? con todos los videos que tú quieras. Aquí, por ejemplo, tenemos este video, lo copio, esta persona está corriendo acá y tú puedes cambiar la frase aquí, si escribes lo que quieres, ¿ya? Y listo, ya puedes tener todos los videos que desees aquí en Canva. El cuarto paso es crear la voz utilizando inteligencia artificial. Realmente, hay muchos sitios de web que funcionan muy bien, te voy a compartir dos. El primero es este, elementlabs.io y el segundo es play.ht. Igual te voy a dejar los enlaces aquí debajo de este video para que los tengas ahí disponibles si puedas entrar, ¿verdad? En cualquiera de estos dos sitios de web o si tienes otro también lo puedes usar, puedes crear la voz, ¿ya? Y una vez con la voz pues ya la pasamos a Canva. ¿Para qué? Para crear y exportar el video. Una vez que tengas lista la voz con inteligencia artificial la vas a descargar a tu computadora y te vas a ir aquí a Canva donde dices subidos, ¿verdad? Y le vas a dar donde dices clic en subir archivos, ¿ya? Una vez que haces eso pues vas a subir ese archivo de audio, ¿verdad? Y te va a parecer como lo tengo yo acá. Mira, aquí tengo uno de ejemplo. Entonces, si yo quiero utilizar ese archivo para ese video específico lo que hago es arrastrarlo, ¿verdad? Te das cuenta ya lo tengo aquí debajo de este video. Mira, ¿ya? Te le hago al clic no tiene nada que ver el audio con este video, simplemente es para enseñarte pero para que veas cómo funciona. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de su sueño. Te das cuenta ya tienes el video con la voz inteligente artificial y listo. Una vez que haces eso con todos los videos los descargas. Y el paso 5 es subir todos esos videos que tienes a TikTok y listo. Tienes que esperar tienes que ser paciente y algo importante en TikTok es que tienes que tener mucha frecuencia de publicación. ¿A qué me refiero con la frecuencia de publicación? No vale con publicar hoy 10 videos y dejar 3 semanas sin publicar, no. Lo ideal es que publiques todos los días. 1, 2, 3 videos. Si te das cuenta aquí te expliqué cómo hacer videos fáciles en una hora tú puedes tener muchos videos. 10, 15, 20 videos. Entonces fácil podrías publicar 3, 4, 5 videos al día. Imagínate eso. Vas a crecer mucho más rápido. Y ahora, ¿cómo puedes ganar dinero con TikTok? Como te lo expliqué. Vendiendo e-books, ¿ya? Te expliqué en la segunda manera de ganar dinero con ChatGPT cómo tú puedes crear un e-book desde cero y cómo en un día puedes tener un e-book completamente listo. Imagínate, si conectas esas dos maneras de ganar dinero te aseguro que te va a ir muy bien. Si te gustó este video te pido que me regales un like y que me dejes un comentario aquí abajo para decirme cuál de las tres maneras te gustó más y si te gustaría quisiera más videos explicando sobre inteligencia artificial, cómo utilizarla y para compartir contigo más herramientas que están funcionando muy bien para crear un negocio por internet y generar ingresos todos los meses.